¡Vamos, mami, con ganas! ¡Vamos, mami, con ganas! ¡Soy un saludo! ¡Maiordamos con gran ansia! ¡Añal, ayal, 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 ayal. ¡Cara lo carás, para lo carás, mis fillas, tu millas! ¡Mostreras, mostreras, mostreras! ¡Más grana! ¡Vamos a Pampa! ¡Vamos a Pampa! ¡Rucha! ¡Rostrino Sáenz! ¡Salud a Rucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡No! 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 ¡Ay, papas! ¿No estás hablando? ¡Aleganza! 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 Los hermosos vecinos, las hermosas pastores ¡Nuestras mil conteadoras! ¡Con su carajo! ¡Aleganza! ¡Con su carajo! ¡También los pastores con alegría! ¡Con su naricimiento! ¡Y qué decir de los negritos! ¿Dónde están los negritos? ¡No en los negros! ¡No en los negros! El segundo corromponente de los niños Jesús. Fiesta de Chacu, estrategia de la Manda de Jesús. A niños Jesús participando y no volviendo a la Ciencias de la Vida. ¡Suscríbete a la Vida! ¡Aquí está la Vida de mi casa! ¡Que te parezca! ¡Veninas y a vosotamas! Los deditos a la mitad. 5 minutos hasta las 12 de la noche. ¡Vamos a estar, vamos a subir! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vicen Contreras! ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! Guillermo Pérez Acosta ¡Papá! 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 ¡Pap Orquesta Mutórica 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 Orquesta Mutórica